La Emprendia es una red de universidades que promueve la innovación y el emprendimiento. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento económico, el respeto al medio ambiente y la mejora de la calidad de vida, en línea con sus 24 universidades. La única institución de educación superior de Colombia adscrita a la red es la Universidad de Antioquia, a través de la Vicerrectoría de Extensión con su unidad de emprendimiento empresarial del programa de gestión tecnológica. De esta semana, del 26 al 29 de noviembre, vamos a tener aquí en Medellín el Comité Técnico de la Red Emprendia, precisamente por ser Medellín llamada la ciudad más innovadora del mundo y porque tiene un ecosistema de emprendimiento, innovación, de ciencia y tecnología que promueven en sus universidades y las diferentes instituciones consagradas a estos temas. Y este Comité quiere, por un lado, conocer la experiencia de Medellín en estas materias, promover la innovación y el emprendimiento en esta red, conocer mucho más de cerca estos asuntos y a la vez también darnos su mirada, una especie de diagnóstico sobre lo que significa este ecosistema de emprendimiento. Viene el presidente de la Red Emprendia, el doctor Senem Barro, acompañado de varios expertos y el Comité Técnico de la Red Emprendia. Estos expertos van a estar dialogando con nuestros emprendedores, con los investigadores, con las personas que desarrollan procesos de emprendimiento e innovación en la ciudad de Medellín. Yo quiero destacar que tenemos diálogos sobre emprendimiento e innovación, un diálogo muy importante el miércoles 27 a partir de las 2 de la tarde en el edificio de extensión en su auditorio principal, que hablará de procesos de paz y la triada Universidad de Empresa Estado. ¿Cuál es el papel que estas alianzas público-privadas pueden tener para afianzar la paz en un país como Colombia? Igualmente tendremos diálogos sobre procesos de spin-off y otros procesos de innovación en Iberoamérica. Están todos cordialmente invitados, pueden consultar la programación en el portal de la Universidad de Antioquia en en el enlace Comité Técnico Red Emprendida.